En la historia y en la memoria, Girón puso su sello victorioso. A 60 años del acontecimiento, el Centro Provincial del Libro y la Literatura en Camagüey desarrolla una jornada que incluye conversatorios, presentaciones de libros, lectura de poesía, entre otras propuestas, en un programa donde se insertan varias manifestaciones artísticas. Se nos pide una colaboración a algunos integrantes del grupo dramático al cual pertenece Colino Moncada de Radio Cadena Gramonte. Hicimos la elegida Los Zapaticos Blancos, Lourdes Margarita Barreiro y Javier del Toro, y bueno yo. Y de esa manera, bueno, pues contribuir a la jornada de Girón. Escritores, músicos, realizadores audiovisuales e intelectuales del territorio rememoran un suceso desde la plataforma virtual. Como escritor tengo la preparación dentro de una peña llamada Vivir la Palabra, en la cual comparto un poema mío que tiene cierta relación, digamos, con la realidad histórica global que se está viviendo en estos momentos. Nombrada Girón Victoria del Pueblo, la jornada se celebra del 15 al 19 de abril. La historia de la revolución es la de un Girón multiplicado. El homenaje desde la literatura hace impereceder a la epopeya. En Camagüey, Aimea Margos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.